Al concluir la jornada electoral de este 2 de junio con el cierre de casillas, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, Ficel, de la Fiscalía General de la República, José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que se registraron 16 denuncias del orden federal que se acumulan a las 176 recibidas previamente, además de la detención de cuatro presuntos responsables por cometer ilícitos. Las denuncias presentadas por los ciudadanos en su mayoría fueron por apoderarse o destruir material electoral, uso de bienes o servicios federales con fines electorales, compra o coacción del voto, recoger credenciales para votar y violencia política contra las mujeres en razón de género. El fiscal electoral también reportó que a través de los sistemas de atención ciudadana Ficetel y Ficenet se recibieron este día 3.944 planteamientos, de los cuales 3.731 fueron de orientación ciudadana, 197 fueron turnados a las fiscalías electorales locales y 16 denuncias que están siendo investigadas por personal ministerial. Resaltó que la Ficetel se preparó para esta elección, capacitando 7.000 funcionarios públicos de la Fiscalía General de la República, quienes se sumaron a los trabajos de despliegue en todo el país para garantizar la certeza jurídica a todos los ciudadanos que acudieron a las urnas a emitir su voto. Desde el inicio del proceso electoral, 7 de septiembre pasado a este 2 de junio, se acumularon un total de 10.555 planteamientos ciudadanos. Cabe destacar que con el apoyo de los integrantes de la Fiscalía Especializada de Control Regional, se detuvieron a cuatro personas que tenían en su poder credenciales de elector. Tres hombres fueron detenidos en Nuevo León por posesión de cuatro credenciales de elector y seis copias fotostáticas de otras, mientras que una mujer fue detenida en Campeche, quien tenía en su poder cinco credenciales de elector y 2.400 pesos en efectivo. En ambos casos, los involucrados podrían haber incurrido en delitos electorales, previstos en el artículo 7 de la Ley General en materia de delitos electorales, para los que se imponen de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años. Ortiz Pinchetti destacó que todas las denuncias presentadas están siendo investigadas por ministerios públicos especializados en delitos electorales. Además, dijo que la FICEL continúa con todos sus sistemas de atención activos. Informativo NTR.